Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo sobre estudios. Hace muchos días que no subo nada aquí en el canal porque llevo unos meses bastante locura. Para empezar estoy trabajando en el lanzamiento de Hack Me que tendréis el próximo 23 de abril. O sea, queda muy poquito ya. He estado muy liada porque estoy estudiando varias cosas a la vez y bueno, he estado un poco out de redes. En general y porque desde que he descubierto Twitch la verdad es que me conecto, ahora mismo estoy en directo, me conecto, puedo estar estudiando con vosotros, puedo estar aprovechando el tiempo y no tengo que editar y ahora mismo es lo único a lo que llego. Así que si me echáis de menos por aquí pues podéis pasaros por Twitch porque estoy casi cada día haciendo studies with me, o sea, sesiones de estudiar juntos. Pero en fin, hoy me siento aquí a charlar un poco, tengo aquí mi té, voy a poneros un poco al día de cómo estoy con la UOC en concreto, con mi curso de marketing digital. Hoy es día 13 de abril, llevo ya pues desde febrero-marzo con este curso, voy ahora por la tercera entrega, voy a trabajar ahora justo hoy. Me queda una semana para la entrega, esta entrega voy un poco perdida, pero tengo ahora aquí el enunciado abierto, voy a coger mi libreta de la uni y me voy a poner a organizar las prácticas, como sabéis que me gusta hacer, que os he enseñado 30.000 veces en vídeos y tal. Creo que vamos a apuntarme pues toda la información importante y luego pues me hago mis notas. Gracias, últimamente una de las cosas que estoy haciendo es que el profe nos pone mucho material extra, o sea, nosotros tenemos las lecturas, los módulos teóricos que tenemos de la UOC y aparte el profe nos manda algunos documentos extra para, rollo, fortalecer, reforzar un poco los conocimientos para ayudarnos a asimilarlo. Este profesor me está gustando mucho la verdad. Y aparte nos pone como un montón de vídeos que no suelen ser muy largos, pero son vídeos que explican lo mismo que los módulos, pero te ayudan a verlo de una manera un poco más dinámica y bueno, hace que no sea tan pesado, ¿no? El tema de solo tener lecturas. Entonces una de las cosas que estoy haciendo porque me ayuda cuando estoy viendo vídeos es hacerme apuntes y mapas mentales de los vídeos que voy viendo, sobre todo porque voy buscando información que me pueda servir para la práctica, ¿no? Es lo que os digo, siempre al preparar una práctica me leo muy bien al enunciado para saber lo que me piden y ya al momento voy reconociendo y haciendo notas, decir, vale, esto estaba en la teoría o este vídeo va de esto, ojito, vamos a apuntar, vamos a tomar notas de lo más importante y luego lo que me hago es, pues lo de siempre, que me hago mis esquemitas con toda la información que voy a meter dentro de la práctica, cómo voy a responder los diferentes ejercicios y me hago, pues, mis notas así en sucio y luego, pues, cojo mi documento y me pongo a maquetar. Para este curso, la verdad es que no me lo he complicado para nada y lo que he hecho ha sido crearme una plantilla de Google Docs con la portada, el índice, la bibliografía, el formato de todos los enunciados, el formato de todo y lo único que hago cada práctica es entrar, cambiar el número de pack 2, pues, a pack 3, cambiar los títulos a los enunciados de las partes que tenga cada práctica y luego, obviamente, pues, actualizar la bibliografía. Pero hago el mismo formato, o sea, es una cosa que no tienen en cuenta para nada porque no es el grado de diseño lo que estoy ahora, por lo tanto, dije, no me voy a complicar. Y la verdad es que estoy súper contenta y os digo, Google Docs para mí es que es clave, es que es súper práctico, lo puedo usar tanto en el iPad como en el ordenador y está ahí online y te olvidas de el guardar, guardar, guardar del Word, ¿no? Pues nada, como os digo, estoy ya por la tercera entrega, después de esta me quedará una entrega y la entrega final, si no me equivoco, de esta asignatura, luego empezaré desde cero otra asignatura. Y ahora ya estamos entrando en temática un poco que se me escapa. Estas primeras dos entregas han sido como conceptos muy básicos de marketing, pero ahora ya estoy con más temas de analítica web, posicionamiento en buscadores, SEO y todo esto, que es cosas que conozco, me suenan, pero no he estudiado nunca y ahora aquí es lo importante porque todo esto me va a servir también para lo que hago yo, para Hack Me y tal. Entonces tengo la entrega el próximo 20, lo he dicho, me queda la entrega 3, la cuarta práctica y luego el trabajo final que es a finales de junio. O sea, mirad, este es mi calendario de entregas que al final me apunte, además de las fechas de entrega, que son las que sabéis que pongo siempre en naranja, las fechas de cuando me dan las notas, cuando inicia el módulo teórico, cuando anuncian el inicio de una práctica, que es cuando el profe nos cuelga el enunciado en el campus, etc. Otra cosa que estoy haciendo, bueno, de hecho, que no estoy haciendo en este curso, a diferencia de lo que era con la uni, es que como no tengo debates ni nada, realmente estoy pasando bastante del campus. Entonces entro, no sé, para el enunciado, para quizás entre medias, de momento no he tenido ninguna duda, pero cuando veo que hay muchos mensajes me los miro y luego para entregar, o sea, realmente no estoy usando mucho el forum porque estoy en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y ahí voy. Entonces lo que voy a hacer hoy, que ahora hace unos cuantos días que no me pongo a estudiar ni nada, es hacer la organización de la práctica, me vais a ver ahora aquí haciendo mis notitas, voy a pasar el enunciado, fechas, puntos clave, etc. Y creo que voy a tomar notas de varios vídeos que nos ha puesto el profe para ver y si eso pues os puedo ir explicando un poco de tips. Aunque quiero recordar que tengo un vídeo en el canal sobre cómo tomar apuntes de vídeos. Básicamente lo que yo voy a hacer, es como si estuvieras en clase, me voy apuntando las cosas que creo que son como los puntos clave de la información que te están dando. Y poco más. Así que venga, vamos a empezar. De hecho, me quedan 15 minutos hasta el próximo descanso del pomodoro, así que voy a aprovechar estos 15 minutos para focus y hacer la organización de la práctica. Pero yo os voy a ir contando, ¿vale? Primero de todo, pues tenemos el enunciado que tiene, o sea, digamos, fecha de entrega, el formato que es el mismo, tiene que ser un Word o un PDF, te dan un tipo de letra, máximo dos páginas de texto redactado, o sea, que no tienes que súper enrollarte y desarrollar a tope, sino que establecer bien los puntos claros, siendo conciso y claro, es lo que te piden, ¿no? Entonces, esta supone un 15% de la nota final de la asignatura y tenemos que analizar una web. Bueno, para cada práctica hemos trabajado analizando o utilizando una empresa de referente, por ejemplo, ¿cuál fue la primera? No creo, pero la anterior fue Olaluz, la compañía de Olaluz. Y ahora es la marca Clean de Ropa, que la, o sea, el enunciado gira en torno a hacer un análisis y hacer una propuesta de marketing para lograr más tráfico en esta página web. Entonces tienes preguntas más concretas, como por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la web? ¿Y a qué público se dirige? ¿Cuáles serían los KPI que utilizarías para monotizar la actividad de la página? Bueno, como cosas así más concretas. Entonces yo lo que hago es todas estas preguntitas, que son cuatro para esta entrega, hago como cuatro apartados diferentes que voy a tratar. Luego hay veces que los fusiono a la hora de responder y simplemente hago un parágrafo por cada apartado porque podéis ver que, yo soy de enrollarme mucho en las prácticas, pero podéis ver que tengo dos páginas nomás, así que tengo que ver y enlazar las cosas para poder hacer una práctica que sea como concisa, pero completa, ¿no? Entonces, me voy a apuntar esto de aquí... Vale, tenemos... Tengo una semanita. Las lecturas creo que no son muy largas. Ya os digo, es que esta última entrega... O sea, he estado superado. Te entregué la dos y he estado a tope con Hackney estos últimos días y no he parado y no os miento si os digo que me había olvidado un poco de que yo estaba estudiando esto. Porque aparte también estoy con el curso de L, que si queréis decidme abajo en comentarios y os prepararé un vídeo del curso. De momento voy por el tema 2, de momento estoy empezando, ¿no? Pero ya os iré contando cositas. Vale, pues dadme dos minutillos, voy a apuntarme todo esto y ahora seguimos charlando un poco. Vale, tengo aquí, digamos, un poco mi esquema. Voy a subrayar porque me gusta ponerle más colorito. Poco a poco vas viendo en cuanto a los enunciados lo que... Bueno, para este curso al menos con este profesor es super claro lo que te pide. Te pide que hagas un análisis a fondo de las empresas, que veas sus pros y sus contras, los DAFO, he hecho DAFO en todas las entregas, creo que aquí también haré uno. Sobre todo en cuanto al uso de la página web y e-commerce, que es en lo que se basa esta entrega. Os voy a hacer un poco de cámara rápida ahora. Voy a hacer... voy a ver... empezar viendo algunos vídeos de los que he visto que son un poco el inicio de las lecturas. Voy a organizarme en el iPad, que si os preguntáis, tengo el iPad Pro. Este es el de 9,7 del 2018, creo. Pero bueno, este es el que va con el pencil, ¿vale? Y utilizo la app de Notability para subrayar y hacer apuntes directamente en la app. Entonces, como podéis ver, el título de este tercer módulo es promoción. Atraer internautas. Básicamente conseguir tráfico de calidad, compradores, clientes, leads que se conocen en el mundillo del marketing. Así que voy a leerme un poco todo lo que tengo aquí, un poco el... Voy a leerme el índice y voy a ver qué vídeos van con los primeros temas. Porque no me apetece mucho hacer lecturas ahora, me da un poco la cabeza. Pero voy a aprovechar y voy a ponerme estos vídeos para hacerme mis apuntes. Y luego cuando haga las lecturas, pues como... Hay veces que lo hago al revés, ¿eh? Hay veces que empiezo leyendo y luego me miro los vídeos. Pero hay días como hoy que estoy más espesa como para leer. Que me entrará mucho... Vale, gracias, mail. Que me entrará mucho mejor la información si me veo los vídeos primero. Así que voy a organizar un poco esto que os digo del índice. Voy a mirar los vídeos que nos ha puesto. De las temáticas que son. Y ahora... Ahora lo charlamos otra vez. ¿Os parece? Así que... Nada. Ahí estoy voy. Vale, pues... Ahora que ya sé por qué vídeos puedo empezar. Haré una pausita de este vídeo porque voy a hacer pausa en el directo de Twitch y voy a hablar un poco con la gente que está conmigo ahora estudiando. Y luego me veré tres vídeos hoy. Y entonces, en cuanto a la book, lo botéjaré así. Y luego lo que haré será ponerme a repasar japonés. Que también hace varios días que no estudio nada y se me olvidarán todos los kanjis, si no. Y nada más. Quería haceros un poco de update así rollo rapidito para poder editar el vídeo y subiroslo cuanto antes. Pues nada, voy a ver ahora los vídeos estos. Voy a estar tomando notas. Voy a hacer un poco de timelapse. Y ya dejaremos el vídeo de hoy por aquí. Y no dudéis en pasaros por Twitch si queréis ver Studies with me. Estoy casi todas las tardes en directo. Así que pasaos por allí. Tenéis el enlace abajo en la cajita de información. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Y vámonos con este ratito de vídeos y apuntes de la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la hora de entender mejor, digamos, toda la teoría que tengo que verme después de ver todos los vídeos y las lecturas extra y demás. En fin, que nada, que espero que estéis todos muy bien. Que voy a intentar subir al menos un vídeo a la semana aquí en YouTube. Me sabe muy mal toda la gente que me escribís por Instagram en plan que nos has abandonado en YouTube. Y digo, no, lo siento, es que no me da la vida para todo. Entonces estoy en Twitch, que es la opción fácil ahora mismo porque no me quita tiempo. Me pongo con vosotros a estudiar y es un dos por uno. Pero de momento, pues eso, voy a intentar hacer lo que pueda. Quiero lanzaros ahora un vídeo dentro de poco sobre Hackme, enseñándoos pegatinas y demás. Así que estáos atentos. Tenéis toda la información y todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y nada, que espero que os haya servido, que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.